¿Cómo les va Néstor, Lalo, Roberto? Buenas noches. Efectivamente se trata de una sesión histórica porque ustedes van a ver una postal a la que no estamos nada acostumbrados en la legislatura. De un lado del hemiciclo vemos las bancas que generalmente son ocupadas por el radicalismo, juntos por el cambio, la izquierda, etcétera, que están vacías. Ellos no están reconociendo la legitimidad de esta sesión, dicen que está caída y que no se ha logrado el quórum. También pueden ver en soledad al legislador Agustín Espacesi, referente libertario, que ha habilitado su presencia aquí en la sesión, se sentó en la banca y esto acercó los números para que el oficialismo diera por iniciada la sesión. Hay mucha controversia, no solamente por los temas que se van a tratar hoy, por un lado el cambio en los aportes de los empleados estatales, por otro la ley de seguridad que envió el Ejecutivo Provincial, sino por la forma en que se ha logrado el quórum. Hace unos minutos se sentó en su banca el legislador Federico Alessandri, referente del kirchnerismo que había dicho que no iba a convalidar ningún tipo de ajuste o de perjuicio a los empleados estatales. Finalmente, después de la rosca política y de una reunión que habría tenido con Manuel Calvo, se sentó en la banca y habilitó el debate. Lo controvertido de todo esto también tiene que ver con una alteración que hubo en el orden del día, porque ustedes saben que la legisladora Claudia Martínez va a formar parte del gabinete provincial y había hecho un pedido de licencia. Lo que pasó es que ese pedido de licencia se trató después de que jurara quien la va a reemplazar. Delia Romero, legisladora, hija del Gato Romero, perteneciente a Hacemos Unidos por Córdoba. Para pasar en limpio, primero, según la lógica y el orden del día, tendría que haberse tratado el pedido de licencia de Martínez. Si eso hubiera ocurrido en esos términos, la sesión hubiera quedado sin quórum. Es como en un equipo de fútbol. No se podría haber tomado el juramento. Digo para explicarlo técnicamente para quienes nos están viendo. Es como si en un equipo de fútbol entra el suplente cuando el titular aún no se retiró. Es decir, está jugando con 12 jugadores. Está jugando con un jugador más. Primero renuncia o pide licencia o se aparta el legislador y después asume el suplente. Hicieron al revés para que le diera el quórum. Fíjense, no sé si pueden verlo en pantalla. Hemos hecho una captura del documento del temario que se iba a tratar hoy, donde claramente está primero, y como se ha dado en las otras sesiones, el pedido de licencia en los términos del reglamento y por el máximo plazo. Debería hacerse primero y después que esa sesión habilite la jura del reemplazo en este caso de la legisladora que les mencionaba. Otro de los puntos... Claro, digo, perdón, para graficarlo. Imagínense en un partido de fútbol que entre el jugador, pero el tipo que es cambiado todavía está dentro de la cancha. ¿Campo de Juego? Según el reglamento, Agustín tiene que salir del campo de Juego para poder entrar. Bueno, en la legislatura igual. Claro. Digo, ahí arrancan los problemas que me parece que esta sesión se va a terminar judicializando fundamentalmente por los dos temas complejos que se tratan, ¿no, Mateo? Exactamente. Y otro de los puntos controvertidos tiene que ver con el plazo que fija el reglamento, porque ustedes saben que desde que se llama a la sesión hasta que efectivamente se logra el quórum, el reglamento establece un plazo de 30 minutos. Lo que pasa es que el artículo dice que la presidenta del cuerpo, en este caso Miriam Prunotto, tiene que convocar a la sesión. Eso no ocurrió, sonó la chicharra, pasó más de una hora y media y nadie se sentó en las bancas, no lograron el quórum. Bueno, la oposición argumenta que el llamado, la famosa chicharra, ocurrió a las 5 de la tarde cuando estaba previsto, se cumplió la media hora, por eso también dan por caída la sesión. En este momento los referentes opositores dicen que la sesión está caída, no la reconocen como tal y, bueno, habrá que ver qué pasa con las dos leyes fundamentales que se van a tratar en el temario de hoy con una sesión que todavía no tenemos certeza si es válida o no. Si les parece, vamos a escuchar lo que nos decían legisladores tanto del oficialismo como de la oposición en relación a este debate y haciendo mucho hincapié en la reforma a los aportes de empleados estatales que surgió a última hora. Presten atención a los testimonios que escuchamos a continuación. Fue convocada y tenían media hora, así que la sesión está caída, por lo tanto cualquier intención de sesionar es nulo, de nulidad absoluta. La gente tiene que entender, el oficialismo tiene que entender que la gente votó una legislatura con mayoría opositora y un ejecutivo del peronismo, por lo tanto no nos pueden atropellar, no nos pueden llevar a las piñas y no pueden pretender que votemos una reforma de este tipo sin conocer qué implica. Y esto es al contrario, esto es defender a la gente, los que le quieren meter la mano en el bolsillo, los jubilados, de la noche a la mañana, entre gallo y medianoche, son ellos. Y los jubilados y los niños son los extremos más vulnerables de la sociedad, ya tienen jubilaciones de hambre y por lo tanto no podemos convaliar este atropello. Lo de la seguridad tampoco se aprueba hoy. Pero este es el tema que queríamos aclarar. Hoy se trata de una ley muy importante para todos los cordobeses, por más que estemos en desacuerdo o no, el primer proyecto de ley que manda el Ejecutivo, que era la ley de seguridad, a punto de entrar al recinto, nos mandan este nuevo proyecto de ley de este descuento espantoso, sin los números, sin tener antecedentes, sin datos, sin nada. Nos pareció un atropello, ya no es más la escribanía que era, esto tiene que entender el gobierno, a los empujones nada. Pero también queríamos aclararle, porque tenemos entendido, lo están diciendo los medios, de que nosotros no dimos quórum porque estamos en desacuerdo que nos hagan un descuento a la dieta. Mire, acá está la nota firmada, todos los bloques firmamos y la estamos presentando ahora, donde adherimos al descuento del 15% a la dieta de todos los legisladores. Así que esto es una mentira absoluta. Que quede claro por qué nosotros, toda la oposición, no dio quórum. Por el atropello y porque de una de por todas se tiene que acostumbrar a no llevarnos a los empujones. Lo que estamos haciendo acá, ni más ni menos, porque tampoco va a alcanzar para pagar todo el déficit, es crear un fondo que del aumento que entra al activo estatal, no al sector privado, no al que no trabaja en el Estado, no al que no es empleado público, sacarle un porcentaje para hacerle frente al déficit. Pero ayer Yarjora dijo que los números van a cerrar, pero con la paz del cementerio. Ustedes están planteando algo totalmente diferente. Yarjora no acompañó el ajuste de mi ley, es distinto. No dijo eso Yarjora, yo lo escuché. Dijo que no solamente hay que reducir el déficit, sino también provocar inversión, provocar desarrollo, provocar movimiento económico, porque si no, evitas el déficit fiscal y no generas trabajo, no generas inversión y no generas que las familias puedan estar todos los días un poquito mejor. Que no le corresponde, la caja debe dejar de ser intervenida y volver a manos de los empleados y los jubilados, que son sus legítimos dueños, ¿no? Pero nosotros sí vamos a apoyar. Creemos que el déficit de la caja lo tienen que solucionar ellos. No tiene por qué haber un autónomo, un jubilado nacional, subsidiando jubilaciones de los empleados del estado de la provincia de Córdoba. Y aquí, además, el gobierno de Yarjora lo va a contar a usted como aliado en la legislatura, digo, porque usted rechazó la derogación del Tribunal de Cuentas en la reforma. Previo a eso le habíamos votado en siete oportunidades en contra. Hoy no va a haber votado un montón de cosas en contra del oficialismo. Nosotros no votamos en función de quién presente las leyes, sino las leyes defienden los ideales que nosotros defendemos. Mejora la seguridad del ciudadano de Córdoba, no nos importa si lo presente el oficialismo, el FIT, el kirchnerismo, el radicalismo, la vamos a apoyar. Bueno, ahí la particularidad, lo marcaba Mateo recién, creo que se da, ya se dio en la sesión anterior, las alianzas que necesita el peronismo de Córdoba, hacemos unidos por Córdoba, es de un libertario y de un kirchnerista. Esos son los dos aliados que les posibilitan darle el quórum y votar estas leyes. La que le va a recortar los salarios a los estatales, por la vía de mayoría de la parte de la cancha, y la de la... y Spasetti, como veíamos. Roberto, una cosita, hoy parecía que la sesión iba a estar centrada en el tratamiento de la ley de seguridad. De seguridad, polémica. Claro, polémica, pero más polémico fue esta presentación del recorte. ¿Crees cuatro de la tarde? Exactamente, porque sorprendió a propios y extraños también, ¿no es cierto? Exactamente, Mateo, esa fue la sorpresa, ¿no? ¿Escuchás? Nadie esperaba este tipo de propuesta de tratamiento sobre tabla, es muy común que el oficialismo a esta altura del año haga este tipo de leyes que entran por la ventana y reforzar también lo que decías vos, Roberto, ¿no? Aparentemente el yarrorismo va a contar con dos aliados importantes, uno Federico Alessandri, que finalmente torció su voluntad, bajó y dio quórum y convalida, entre comillas, un ajuste sobre los trabajadores estatales, algo que va muy en contra de sus propuestas de campaña. Y por otro lado, la de Agustín Espacesi, que en soledad, ustedes lo veían en imágenes, apoyó el tratamiento sobre tabla sin un debate apropiado en comisión para una reforma trascendental. Por último, para cerrar, decirles que se ha visto aquí la presentación de trabajadores estatales de la UPC y que han confirmado un paro para el próximo martes, paro de 24 horas, y una movilización que será cerca de las 10 de la mañana. A esta hora no sabemos si la sesión es completamente válida y si efectivamente el oficialismo va a poder tratar las dos leyes que quiere aprobar el día de hoy. Por un lado, la reforma en los aportes, por el otro, la ley de seguridad. A esto hay que sumar, de estos dos aliados, un libertario y un kirchnerista, al radical Dante Rossi, que al menos en esta está jugando con la estrategia del oficialismo porque apoya la ley de seguridad, y referido a esto que decía Mateo de esta escandalosa sesión, que generalmente son frecuentes a fin de año, recordamos un tuit del entonces concejal opositor, también fue el legislador provincial, y hoy justamente es el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, que el 22 de diciembre del 2020, a propósito de una sesión en el consejo, dice, la experiencia indica que cuando se tienen los votos y el oficialismo quiere aprobar proyectos polémicos, inexplicables o carentes de transparencia, el momento indicado es entre Navidad y Año Nuevo. La próxima sesión será a horas de Año Nuevo. Esta sesión de la legislatura de Córdoba es a horas de la Navidad. Le arrojó por una semana el ex opositor y actual ministro de Seguridad para describir en términos contundentes, que casi nos libera de palabras y de análisis, lo que está ocurriendo en la legislatura de Córdoba. Hay un dato menor, Roberto, que esto que acaba de decir y anunciar recién Mateo, el paro para el martes de la semana que viene, es el primer paro que le hacen a Yarsora. ¿Eh? Sí, 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 el primer paro. Un arranque complejo para la gestión de Martín y Yarsora. Bueno, y hablando de primer paro...